Continúan con las críticas por el apoyo que nosotros le hemos dado al sector turístico. Cuando David y yo en septiembre del 2020 empezamos a ir a los diferentes polos turísticos del país a tratar y a lograr que los hoteles empezaran a abrir, y ahí empezó toda una crítica a esa sancción. ¿Cómo va a ser nosotros impulsando el turismo? Porque parece ser que los que trabajan en turismo son ciudadanos de Marte o de Saturno. Y parecería que no se conocía que los datos, cuando veíamos los datos de la economía dominicana, si no se recuperaba el turismo, no se recuperaba la economía dominicana. Pero además, los que todavía hablan y mencionan y atacan con esas críticas, tampoco tenían pendiente de que recuperar el turismo nos ayudaba a mantener la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Nuestro ministro de Hacienda, Jorge Vicente, que es un gran funcionario, y que cariñosamente nosotros le decimos, doctor, no, por su negativa, como tiene que hacer y tiene que ser la mayoría de los ministros de Hacienda, en octubre del 2020 nos decían que nuestra proyección de la balanza de pagos íbamos a tener un déficit en el turismo contando con la disminución de las importaciones o la disminución de la economía de 2.500 millones de dólares y que teníamos que buscar esos recursos de alguna manera. Y yo le dije, mira, y que él calculaba que necesitábamos unos 5.000, 5.200 millones en ese año y que lo que íbamos a recibir era unos 2.500 millones de dólares. Y yo le dije, oye, vamos a recibir 5.000 millones el próximo año. Oye, me dijo, usted es muy optimista, presidente. Y al salir de la oficina, él se encontró con Raquel, mi esposa, y le dijo, Raquel, la verdad que tenemos un presidente optimista. Raquel entró y me lo dijo, ¿qué tú le dijiste a Jochi? Que me dijo que usted era un presidente muy optimista. Y yo le hice la historia. Bueno, pues recibimos el año pasado 5.700 millones de dólares. Y por eso hoy tenemos 14.000 millones de dólares en reserva en el Banco Central, cifra nunca vista. Y una moneda que tenemos que aguantar para que no se aprecie más. Hay si me hubiese llegado, llevado de las críticas. Que lo hacen y lo critican todo, critican estadísticas, critican todo. Pero nosotros miramos hacia adelante. Miramos hacia adelante confiados, sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo que nuestra planificación ha sido la correcta y solamente tiene que ver cómo hemos aumentado en per cápita por encima de países como Brasil y como México en cuanto al per cápita de la República Dominicana. Por lo tanto, este reconocimiento de Adompretour para mí significa mucho. Significa mucho en nombre de la familia también, en nombre de este reconocimiento de la familia Pelegrín, de una persona, don Luis Pelegrín, de mucha alta valoración y consideración en esta sociedad. Por la asociación también, lo que es Adompretour, que ha sido un apoyo también. Y que esta recuperación mundial del turismo, no solamente, como dice David, desde el Gabinete de Turismo, del Ministerio de Turismo, que ha hecho una gran labor del Gabinete, sino de todos los sectores que han apoyado, que han creído en las acciones del gobierno, hoteleros, periodistas, comunicadores, los turoperadores, todo lo que llena la cadena de valor del sector turístico, son los responsables de que en ese sector, y según la Organización Mundial del Turismo, fuimos el país que más se recuperó en el mundo. y esas estadísticas también las critican. Concluyo mis palabras diciendo que cuando iba a la apertura de cada uno de esos hoteles, lo que más me impresionaba era la cara de alegría de los empleados que volvían a su labor. Y que me decían gracias, presidente, y algunas mujeres con las lágrimas en sus ojos. Decían, teníamos siete meses en nuestras casas, nos estábamos volviendo locos. Y yo siempre decía, estamos aquí por ustedes para recuperar el empleo, para recuperar la economía. Porque como va el turismo, le guste o no le guste a la gente, va a la economía dominicana. No solamente en Puerto Plata, no solamente en Higüey, sino repercute en todo el país. Yo hago la historia en abril del año pasado, que estando durmiendo en Constanza y cenando con los principales productores agrícolas de allá, me dijo uno de los productores, presidente, gracias por la recuperación del turismo en nuestro país. Y yo le decía, ah, de nada. Pero le preguntaba por qué en Constanza me lo decían. Me decían, el año pasado, en esta época, no salía una sola, un solo camión de vegetales hacia Punta Cana. Y ya en abril, me decía, ya está saliendo casi un 70% de camiones de vegetales hacia Punta Cana. Y eso ha ayudado y ha recuperado la economía de Constanza. Ese es el turismo así. Esa que multiplica en todos los sectores. Que multiplica que por cada empleo formal en el sector turismo tenemos tres empleos indirectos. Por cada empleo directo, tres empleos indirectos. Así que, muchas gracias por este reconocimiento. Nos dice, obviamente, que estamos en lo correcto y que vamos a seguir impulsando el turismo aún cuando no le guste a mucho. Muchas gracias y que Dios los bendiga.